Bueno, para la siguiente roba dedicada a los hijos de puta, estoy segurísimo que todos los que hemos sido asaltados aquí, nos ha asaltado uno de esos bastarros, putos, y sin más ni más, esto es para los putos chacas, reggaetoneros de mierda, chiquita su puta madre, siempre sus le ha dado a mi puesto ya. No, 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 no. No nos cuesta ahora, no nos cuesta ahora, no nos cuesta ahora, putos, y sin más ni más, esto es para los putos chacas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!